La ciudad de las damas Cristina de Pizán 59 De Gizmunda, hija del príncipe de Salerno Cuenta Boccaccio en su Decamerón cómo un príncipe de Salerno llamado Tancredo tenía una hija más hermosa que cualquiera, donosa, discreta y cortés, a quien amaba con tal pasión que no podía vivir sin verla. Como no quería separarse de Gizmunda, así se llamaba la doncella, pese a los ruegos de su familia, tardó muchos años en dar su consentimiento para que se casara. Por fin accedió a darla por mujer a un hijo del duque de Capúa. Murió el conde al poco tiempo y ella volvió a casa de su padre. Este decidió que nunca la volvería a casar porque alegraba su vejez. Ella, en cambio, sabía que era muy hermosa y risueña. Se sentía llena de vida y acostumbrada a los placeres del amor. Le disgustaba la idea de agotar su juventud sin un marido, pero no se atrevía a rebelarse contra la autoridad paterna. Como esa dama solía asistir a todas las audiencias de la corte del príncipe, veía a muchos gentiles hombres, pero más que otro entre tantos nobles y caballeros, le agradó un escudero de su padre que le pareció el más hermoso de cuerpo y rostro, de más corteses maneras y, en una palabra, el más digno de ser amado. Tanto le sedujo toda su persona que decidió aplacar los ardientes deseos de su juventud y solazarse con él tomándolo como amante. Sin embargo, sentada a la mesa de su padre, siguió observando con cautela las maneras y conductas del joven, que se llamaba Guiscardo, antes de revelarle sus sentimientos. A medida que pasaban los días, más perfecto le parecía, y cuando estimó que ya lo había pensado bastante, un día le hizo sentarse a su lado y le dijo, Guiscardo, amigo mío, con la fe que tengo en vuestra fiel lealtad, os abriré mi corazón para confiaros mi más preciado secreto que no contaría a ninguna otra persona. Pero antes quiero vuestra palabra de que no lo revelaréis a nadie. —Señora mía —contestó Guiscardo—, sobre mi honor os juro que en la vida revelaré a nadie el menor secreto vuestro. —Guiscardo, ahora te diré que siento gran afecto por un gentil hombre al que quiero amar con amor verdadero. Pero como no tengo libertad para hablar con él, ni confidente alguno para ponerle al tanto de mis sentimientos, te he elegido a ti como mensajero de nuestros amores. Ten, por cierto, Guiscardo, que confío en ti más que en cualquier otro, hasta el punto de poner mi amor entre tus manos. —Señora mía —dijo Guiscardo arrodillándose ante ella—, conozco vuestra virtud y sé que nunca emprenderíais algo que os deshonrase. Agradezco vuestra confianza y me honra que me estiméis hasta desvelarme el secreto de vuestro corazón. —Ahora podéis hablar sin temor conmigo de vuestros más íntimos deseos, porque yo os serviré en cuerpo y alma, así como al objeto de tan noble amor, al hombre que tiene la dicha de ser amado por una mujer tan digna. Gismunda, que había querido ponerle a prueba, se quedó conmovida ante la grandeza de su ánimo y, cogiéndole la mano, le dijo, —Giscardo, dulce amigo mío, tengo que confesarte que eres tú el único elegido de mi corazón, el único objeto de mi deseo, porque me parece que tu perfecta conducta y nobles sentimientos te hacen digno de ser amado con el más profundo amor. Lleno de gozo infinito, el joven agradeció a Gismunda su amorosa pasión. No me alargaré contándote sus amores, que transcurrieron en feliz secreto hasta que fortuna, envidiosa de tan largo deleite, con un extraño suceso, el gozo de los dos amantes volvió amargo duelo. Un día de verano que Gismunda se encontraba paseando por el jardín con sus damas, su padre, que solo se sentía alegre en su presencia, fue a su cuarto para distraerse hablando con ella. Encontró las ventanas cerradas y echadas las cortinas de la alcoba. Pensando que estaba durmiendo la siesta y no queriendo despertarla, se tumbó encima de un diván al lado de la cama, donde se quedó dormido. Al cabo de un rato, Gismunda despidió a sus damas y volvió calladamente a sus aposentos. Cerró la puerta sin darse cuenta de la presencia de su padre, y creyendo estar sola, hizo salir a Guiscardo del escondite donde la guardaba. Estando juntos, entregados a amorosos juegos, riendo y conversando, detrás de las cortinas, se despertó el príncipe y se dio cuenta de que su hija estaba con un hombre. Mortalmente dolorido, pensó primero precipitarse sobre el intruso para impedirle que deshonrara a su hija, pero se contuvo, reconoció quién era y abandonó la alcoba sin que Guiscardo y Gismunda se dieran cuenta. Los dos amantes estuvieron largo tiempo juntos solazándose como acostumbraban, y cuando hubieron agotado sus placeres, salió Guiscardo. El príncipe, que había mandado vigilarlo, lo hizo apresar al momento. Luego se fue a la cámara de su hija y, demudado el rostro, le dijo llorando, Gismunda, creía tener en ti una hija más honesta y virtuosa que ninguna otra. Nunca hubiera podido creer, aunque me lo hubieran dicho, que tú te entregarías a un hombre que no fuera tu marido. Sabiendo ahora lo que hiciste, en este poco resto de vida que la vejez me reserva, siempre estaré dolido recordándolo. Y lo que más me duele aún es que te creía incapaz de dejarte llevar por un amor que no fuera digno de tu rango. Ahora veo que te enamoraste de un hombre de oscura condición. Si habías de encaminarte a la deshonestidad, tenías para elegir a tantos nobles, gentiles hombres de mi corte, pero te dejaste seducir por un vil Guiscardo. Ten por cierto que le haré pagar caro el dolor que me causa. Quiero que sepas que voy a mandarle matar y la misma suerte te habría reservado si hubiera podido arrancar de mi corazón el loco cariño que siempre te he tenido. No puedo hacerlo porque siempre te quise más de lo que ningún padre quiere a su hija. Cuando Gismunda se percató de que su padre había descubierto el amor que ella había luchado tanto por ocultar, sintió que el dolor la abrumaba. Lo que le desesperaba más aún era el ardor con el que su padre prometía matar a su amante. Ella hubiese querido morir al momento y determinó no seguir con vida, pero antes sacó fuerza para demostrar firmeza y con el rostro nada alterado, sin derramar una lágrima, contestó. Padre, ya que fortuna ha querido desvelar lo que tanto me empeñé en ocultaros, lo único que estoy dispuesta a rogaros, si puedo lograr así salvar la vida del que queréis matar, os ofreceros mi vida a cambio de la suya. Moriré gustosamente en su lugar. No creáis que jamás imploraré vuestro perdón. Si ejecutáis vuestra amenaza matándole, pondréis fin a mis días porque yo no podré seguir viviendo. En cuanto a lo que tanta ira os causa, vos tenéis la culpa. ¿O es que siendo vos de carne pensabais haber engendrado una hija que no fuera de carne sino de piedra o madera? Aunque ahora seáis viejo, deberíais acordaros de la fuerza con la que la sensualidad trabaja la juventud, sobre todo la que vive en el refinado ocio, y lo difícil que resulta resistir su aguijón. Como veía que habíais decidido no volver a casarme y me sentía tan joven y llena de vida, decidí tomar un amante. No creáis que acepté ceder a mi amoroso deseo sin deliberado consejo. Al contrario, largo tiempo observé la conducta de Guiscardo y lo encontré el más perfecto y noble de los hombres de vuestra corte. Vos lo debéis saber, ya que lo habéis educado y elegido como valioso servidor. ¿De verdad? ¿Qué es ser noble sino obrar virtuosa y cortésmente? No tiene nada que ver con la sangre o con la carne. Os equivocáis acusándome de haberme enamorado del hombre menos noble de vuestra corte, como si no os hubiera enojado que hubiese elegido a un hombre de la nobleza. No tenéis motivo para perseguirnos con vuestro resentimiento porque vos tenéis la culpa. Es injusto, además, que recaiga sobre él vuestra venganza porque fui yo quien lo induje a amarme. ¿Qué iba a hacer? No iba a rechazar a una mujer de mi condición. A él, y no a mí, debéis perdonar la vida. El padre se despidió admirado de su hija, pero sin haber perdonado a Guiscardo. Al día siguiente mandó que lo mataran y le arrancaran el corazón para llevárselo. Luego, haciéndose traer el príncipe una hermosa copa de oro y puesto en ella el corazón de Guiscardo, se la mandó a su hija por un hombre de su confianza, a quien ordenó que cuando se lo diera le dijese, Tu padre te ofrece este regalo para alegrarte con lo que más amas, como le has alegrado tú con lo que él más amaba. El mensajero entregó a Gismunda el regalo repitiendo las palabras del príncipe. Ella recibió la copa, y descubriéndola, se percató enseguida de todo. Pero conteniéndose con orgullosa fuerza, no quiso mostrar su dolor, y sin demudársele el altanero rostro respondió, Amigo, dile al príncipe que aprecio la justicia con la que en esto al menos ha obrado, porque para tal corazón no convenía sepultura menos digna que el oro y las piedras preciosas. Preciosas. Luego, mirando la copa y acercándosela a la boca, besó repetidas veces el corazón diciendo estas conmovedoras palabras, Ay, dulcísimo corazón, fuente de todos mis placeres, maldita sea la crueldad de aquel que me hace verte ahora con los ojos de la cara, a ti al que miré en cada momento con los del alma. La desgracia ha puesto fin al curso de tu noble vida, pero has engañado a la perversa fortuna recibiendo de tu enemigo la sepultura que tu valor merecía. Ahora es justo, oh dulce corazón, que quien tanto amaste te rinda con sus lágrimas cumplidas exequias. Tu alma no quedará sola porque mi deber es ir a juntarme con ella sin tardanza. Una vez más, venceré con contrarias armas a la traidora fortuna, convirtiendo en felicidad el daño que te hizo, en gozo la crueldad de mi padre que te envió hacia mí. Así pude honrarte y hablarte antes de dejar este mundo en compañía de tu alma. Sé que tu espíritu me espera, me llama y desea. Así se lamentaba Gismunda con tan enternecedoras palabras que nadie que la oyese podría haber dejado de sentirse conmovido. Lloraba como si, en vez de ojos, dos fuentes tuviese, vertiendo en la copa infinitas lágrimas, sin gritos ni sollozos, pero con dulce murmullo, besaba el muerto corazón. No dejaban de asombrarse las damas y doncellas que le hacían compañía porque nada sabían del asunto e ignoraban la razón de tanto duelo, pero conmovidas ante el dolor de su señora, ellas también lloraban y se las ingeniaban para consolarla. En vano, las más íntimas le preguntaban por el motivo de su dolor. Después de que hubo llorado mucho rato, vencida por tanta desgracia, dijo, Oh, corazón muy amado, todos mis deberes hacia ti están cumplidos y solo me queda enviar mi alma para que se una con la tuya. Dicho esto, se levantó y sacó de un arca un frasquito donde había dejado macerar unas hierbas y raíces para tener dispuesto el veneno llegado el momento. Vertió en la copa donde estaba el corazón, el licor mortal y sin ningún espanto lo bebió de golpe. Luego, apretando contra su pecho la copa con el corazón de su amante muerto, se tendió en el lecho a esperar la muerte. Cuando vieron sus damas cómo su cuerpo empezaba a estremecerse, mandaron desesperadas en busca de su padre. El príncipe había salido de paseo para aliviar su tristeza. Cuando llegó a la alcoba de Gizmunda, el veneno corría por sus venas. Viendo el trágico trance en que se hallaba, empezó a consolarla con dulces palabras y lleno de arrepentimiento rompió a llorar. Pero, con gran esfuerzo, su hija le dijo, Tan credo, guarda tus lágrimas para otro caso porque aquí sobran. No las quiero, no las deseo. Te pareces a una serpiente que llorase por la víctima a la que acabas de morder. No hubiese sido mejor que tu desdichada hija viviera feliz, amando discretamente a un hombre de mérito, que verla perecer por tu propia crueldad. Ahora resplandecerá a los ojos del mundo lo que ella quiso mantener secreto. Estas fueron sus últimas palabras. Y estrechando contra su pecho el muerto corazón, expiró. Su anciano padre, príncipe de Salerno, murió dolido y arrepentido. Salerno, murió dolido y arrepentido. Gracias.